El alcalde Coctemo Galindo tiene una invitación a propósito de celebraciones del Día del Padre para este evento que se va a realizar mañana en el Centro Cultural Los Nogales. Hay beber música, comida, premios y una rifa de una motocicleta. Lo vamos a llevar a cabo el sábado 17 de junio en la Plaza Infoculta a partir de las 6 de la tarde. Hablar algunos regalos, algunos premios, entre ellos una motocicleta, música, diversión y bueno esperamos que nos acompañen ese día para que en familia con los jefes de la casa puedan estar presentes en el evento del gobierno de la Ciudad de Recuerdas el próximo sábado a partir de las 6 de la tarde en la Plaza del Seco.